Y ahora desde este hermoso e histórico Capitolio del estado de Indiana, te damos a conocer una de las primeras noticias que HP ha presentado durante este evento Predrupa, y se trata nada más y nada menos que una alianza con ESCO para desarrollar tecnologías para la producción digital de envases. Aquí tenemos la nota y seguimos sus órdenes. HP y ESCO han anunciado que se han asociado para ofrecer una solución integradora para la producción de envases impresos digitalmente. La asociación está destinada a ayudar a los convertidores de envases a optimizar y automatizar la cadena de valor de los envases y permitir a los propietarios de marcas aprovechar las capacidades únicas de la impresión digital para envases y costechar los beneficios de una verdadera participación del consumidor. En Drupa, HP y ESCO mostrarán la solución integradora de personalización masiva que permitirá tanto la personalización a escala a través de la creación automatizada de obras de arte, como la personalización a escala a través de soluciones de obstruja de trabajo integradas, incluidos portales de comercio electrónico diseñados tanto para convertidores como para marcas. La nueva asociación entre HP y ESCO ayudará a los propietarios de marcas y a los convertidores a hacer que la producción de impresión digital sea más eficiente y que la personalización del embalaje se convierta en una práctica habitual dentro del panorama de la impresión digital. La solución se demostrará en Drupa en los stands de ESCO y HP, así como el stand de Drupa Touchpoint Packaging.